Gustavo Petro le llegó tarde al presidente de Corea del Sur y este no se aguantó. Le canceló la cita. El primer mandatario se iba a reunir con el líder coreano, Jong Suk-yeol. La delegación colombiana no llegó. Los coreanos, caracterizados por su futualidad, decidieron continuar con su agenda. Este martes, la agenda del presidente Petro en Naciones Unidas estaba bastante nutrida. Por la mañana, a las ocho de la mañana, saludaba al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la plenaria de esa organización en Nueva York. A las diez intervenía ante la Asamblea General. Allí dio un discurso que levantó muchos comentarios y que será recordado por su deseo de que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Luego de esa importante cita, tenía una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y después con el presidente de Corea del Sur, Jong Suk-yeol. Sin embargo, al líder de esa potencia asiática lo dejó metido. La delegación colombiana no llegó y los coreanos, caracterizados por su puntualidad, decidieron continuar con su agenda y no esperar al mandatario colombiano. Petrus se volvió tendencia este martes tras su discurso en las Naciones Unidas. El presidente se expresó de manera muy particular. El objetivo de la vida y de la justicia se alcanza por los caminos de la democracia global y de la revalorización de lo público, de lo común. Se alcanza por el camino de lo de todos y de los de todas. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, luna, victoria y nuca, y mi hija menor, Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y en los tiempos de la extinción.